El hallazgo de vestigios arqueológicos en la zona donde se realizaban los trabajos de instalación del sistema de carga de unidades eléctricas del Vaivén que brindarán servicio a Tecash requirió la intervención de especialistas y propició que la entrada en operación de este servicio no se dé para el presente mes. No obstante, la llegada del sistema Vaivén a esta localidad es un hecho. La Agencia de Transporte de Yucatán informó que durante los trabajos que se realizaban para la construcción del patio de maniobras y electrolinera de las unidades eléctricas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encontró con piezas arqueológicas de la cultura maya, por lo que detuvieron los trabajos por más de un mes, lo que aplazó lo programado para la implementación del sistema de transporte Vaivén en esta localidad. Durante este tiempo, los especialistas realizaron la inspección de la zona, el rescate arqueológico y acciones de salvamento de las piezas halladas. Una vez garantizado que la zona se encuentra libre de vestigios, el INAH recientemente brindó la autorización para poder continuar con las obras.